Ellos le tienen miedo a la verdad El grave problema de la vivienda Hoy hay un millón y medio de déficit habitacional en Venezuela Pero al menos en un 50% hemos calculado Debe estar solucionado el drama de la vivienda En el año 2010 debe tener todo el mundo su vivienda, su trabajo En su programa dominical número 370 El comandante Chávez anunció el nacimiento de la gran misión vivienda Dos millones de viviendas a construir entre 2011 y 2017 Esto es como una gran misión Una gran misión, ya no es una misión Es una gran misión, vivienda Venezuela Y esto nos va a permitir, no, saldar una deuda social Bueno, vamos a hablar de los 200 años de la república pues Pero es más, 500 años desde que le quemaron las viviendas a los indios Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro No hay nada más peligroso que la verdad Gracias por todo Quíde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!